Hoy en Nos Vamos de Paseo, Neiza Calderón no tuvo que cruzar el Pacífico para encontrar otra alternativa culinaria distinta y diferente a la que estamos acostumbrados, pero sí en algo parecido. Y es que el restaurante que visitó tiene raíces en tierras que están al otro lado del mundo, pero prácticamente la misma latitud que Puerto Rico, por lo que el clima, los paisajes y los alimentos son muy parecidos a los nuestros, pero preparados de otra forma. Estamos hablando del Hawái, un grupo de islas muy parecidas a Puerto Rico y tan es así que es el único lugar del mundo donde ha podido adaptarse y reproducirse el más boricua de todos, nuestro coqui. El restaurante se llama Aloha. Esta es la palabra que se utiliza en Hawái para recibir a los visitantes y significa hola, bienvenido, disfrute, algo que usted experimentará al cruzar la puerta de entrada de este restaurante. Pero para hablarles de las cualidades de este mágico lugar está Neiza, así que dejemos que sea ella la que les cuente sobre el sabor hawaiano que descubrió frente a los muelles en el viejo San Juan en el siguiente reportaje. Hola mire, en el paseo de este fin de semana me encuentro en el viejo San Juan, donde aquí hay una variedad de opciones para tú darte ese gustazo, es en ese paseo. Precisamente en el restaurante Aloha, el rinconcito hawaiano aquí, me encuentro en compañía de Rafa, quien es el encargado. ¿Cómo estás Rafa? Estoy muy bien y tú. Muy bien, muy bien. Ready por probar, o sea, hace calor, estoy de paseo en el viejo San Juan y llegué hasta Aloha para probar este menú hawaiano, un poquito sobre Aloha. Bueno, Aloha es un restaurante, ya llevamos dos años aquí en el viejo San Juan, estamos ubicados frente al muelle 4, al lado de Hacienda, exactamente frente a los cruceros. Es un restaurante estilo hawaiano, comida tropical, el lugar está decorado prácticamente con mucha madera, mesa de madera, tela, paja, tenemos un tiquibar que es precioso, al frente tenemos mesas en paja, tenemos patio exterior también que es muy bonito, muy cómodo y la comida exquisita. Oh, excelente, y dentro de la variedad que tiene muchas frutas, tiene presente el coco, la piña, ese menú de allá en Hawái, hablamos un poquito sobre los platos. Pues mira, tenemos diferentes tipos de platos, tenemos el arroz hawaiano, tiene piña, coco, almendra, pasa, vegetales frescos, puedes elegir entre pollo, churrasco, camarones, tenemos la pechuga rellena de amarilla, envuelta en bacon con salsa de coco y almendra, tenemos diferentes platos con guayaba, piña, tamarindo, mango, toda clase de fruta. Opciones también para picar, para la picadera, para compartir, porque tienes un bar, el tiquibar, con estas bebidas tropicales, háblame un poquito sobre los tragos. Pues mira, tenemos el lava flow, es un trago prácticamente bien típico de Hawái, como decir para nosotros una piña colada. Tenemos una página en Facebook, que es Alojado el San Juan, ahí ponemos las diferentes actividades que tenemos, tenemos música en vivo, todos los fines de semana tenemos karaoke, tenemos diferentes, a veces hacemos actividades como noche de salsa, hasta stand-up comedy hemos tenido aquí, la pasamos muy bien. Muy bien, y todos aquellos que ya quieran venir a probar el saborcito de Alojado, ¿dónde tienen que comunicarse? ¿Y cuáles son los horarios? Sí, claro, el horario es martes a jueves, 11 a 4, viernes, sábado y domingo hasta las 9, el número de teléfono es el 787-289-5626, el email alojadorsanjuan.com, todo el que quiera reservación puede llamar tanto por teléfono como por email, ambas maneras pues le hacemos las reservaciones, pueden venir también sin reservación cuando quieran. Yo los invito a probar el sabor hawaiano de Alojado, y mientras yo me despido aquí con Rafa, usted siga viendo, nos vemos de paseo. Salud. 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 Salud.